Uy, uy, ok, no manches, el guante del infinito, Thanos, Thanos lo encontré, no manches Thanos, no manches Thanos. Que onda, como le esta habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video el día de hoy, estamos continuando en donde lo dejamos en Doom Eternal, porque ustedes me lo estuvieron pidiendo mucho, además, dejaron muchísimo apoyo en el video anterior, por lo cual yo les agradezco mucho, estoy presentando mi video, caray, para eso es nada más estar fregando, chihuahua, gordo volador, allá va otro, y otro, estaba diciendo, así, gracias por todo el apoyo que dejaron en el video anterior, les agradezco muchísimo por dejar ese apoyo, pues por dejar ese apoyo, muchísimas gracias, espero que se siga viendo, que sigan compartiendo los videos, que sigan, este, dejando su like y comentando, y si eres nuevo en el canal y no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas, que es total y completamente gratis, y también puedes activar la campanita de las notificaciones, para que te enteres así de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, también puedes checar las otras series del canal, porque no, muy divertidas, todas tienen el mismo humor, el mismo humor que ves en esta, la misma forma de comentar todo, granada, adiós, adiós. La misma forma de comentar que ves en este video, está en todos los videos, así que, no te los, ándale, ándale, ah, caray, espérese, 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 se murió, se murió, muy bien, muy bien, hay algún coleccionable por aquí, me gustaría ver si hay algún coleccionable por aquí, me dice que es por allá, no, pero si es por aquí, no, nada más que hay que dar la vuelta, muere, 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 muere. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Soy Doomguy! Aquí va a salir un tentáculo, ¿no? Yo creo que explotó, creo que explotó junto con la granada que lancé. ¡Tentáculo! No salió ningún tentáculo. ¡Ay, aquí sí! ¡No manches, me asustó! ¡Ah, caray! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! A ver, aquí hay munición, primero. Número uno, aquí hay munición. Número dos, hay un bujero aquí. ¡Oh, secreto! ¡Secreto, secreto! ¡Tengo un secreto! ¡Oh, oh! ¡Oh, el disquet! ¡El disquet de Doom! ¡Oh! Códigos de trucos. Los códigos de trucos te permiten repetir misiones de sección. ¡Oh! Esto básicamente lo que acabo de encontrar es por si algo se te pasó. Si estabas bien, Agustín Lara, explorando el mapa y todo, y algo se te llegó a pasar por alguna razón, gracias a ese disquet puedes repetir una misión con munición infinita, con los trucos de Doom, básicamente, ¿no? Con los trucos de Doom, básicamente, y gracias a eso puedes... Puedes... ¡Abre el hocico! ¡Toma! Gracias a eso, pues, puedes conseguir todos los coleccionables y cosas varias que te haya faltado por desbloquear. Es decir, es una ayuda para que puedas... ¡Uy! ¡Uy, no! Me alcancé a hacer daño. Sí me bajó bastante armadura eso. No creí que me alcanzaría la explosión, pero siempre sí. Siempre sí. Y bueno, te facilitan de alguna manera el hecho de que puedas completar el juego al 100%. No claro que siempre tienes el mapa en donde puedes checar si algo se te ha pasado. Y si no, pues, sigues avanzando. Sigues avanzando, te trepas, le saltas para allá. ¡Uy! ¿La tiene? ¿Por qué no le estoy atinando, caray? ¡Tú, muérete! ¿Eso es? ¡Uf! ¡Uf! ¡Me estoy atinando! ¡Mi puntería hoy no está bien! ¡No, gordo! ¡Gordo! ¿Se lo tragó? Sí se lo tragó. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Da mi vida! ¡Da mi vida, gordo! ¡Da mi vida! ¡Eso, gracias! ¡Súbele! ¡Tú! ¡Tú! A ver, a ver, a ver. Tranquilos, tranquilos. Escucho que hay un cerebro, ¿eh? Hay un aracnotrón por ahí corriendo a lo estúpido. Corriéndole a lo estúpido. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Oh, me encantan las ejecuciones de este juego! Tal vez sea porque estoy dañado del cerebro. No lo sé. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Muérete! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Chúbole! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡A mí no me la vas a jugar, eh! ¡A mí no me la vas a jugar! ¿Qué? ¡No escucho nada! ¡No, sí escucho! ¡Claro que sí! ¡Ay, mire! ¡Es un gol, vos! ¡Trágate! ¡Eso es! ¡Esperamos! ¡Listo! ¡Ajuntado! ¡Bien, bien, bien! Falta alguien. Apareció alguien. ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ahora sí es un aracnotrón! ¡No estaba! ¡Pero ahora sí ya está! ¡Lo invoque! ¿Qué hablaba, chihuahua? ¡No sé para qué hablé! ¡En primer lugar! Voy a ir por este compa de aquí que lanza los Hadouken. ¡Ya! ¡Muérete! ¿Por qué no le estoy atinando, eh? Mi puntería está bastante federico ahorita. Bastante federico. A ver, necesito munición de ti. Eso, dame. ¡Ya no explota! ¿Por qué ya no se la traga? A ver. Este compa está a punto de pelarte, eh. Ahí está. ¡Uf! Bueno, ejecutando. Le clavamos su pata en el ojo. ¡Maravilloso! ¡Qué buena cirugía la acabo de ir! ¡Qué buena cirugía la acabo de aplicar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esquivo todo! ¡Uf! ¡Listo! ¡Uy! No aparecieron más. ¡Olvídenlo! ¡Olvídenlo! Ahí están. ¿Me va? ¡Tú! ¡Adiós! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Aquí hay otro? Este me va a dar... No, de hecho no ocupo salud. Lo que ocupo es munición. Lo que yo ocupo en estos precisos momentos es munición de escopeta, sobre todo. Ahí está. Mágica y bonita munición de escopeta. ¡Qué bueno! Hay alguien allá arriba también. Hay alguien allá arriba haciendo la de jamón. Alguien que me tengo que reventar, pero no lo veo. ¿Dónde está? ¡Ah! Se están peleando en la parte de abajo. Míralos. ¡Qué listos! ¡Míralos! ¡Qué listos! ¡Qué inteligentes! Peleándose ahí. Yo no los alcanzo, ¿verdad? Y yo disparándoles de balita en balita por tacaño, ¿no? Para ahorrar munición. Yo con tal de ahorrar munición, les disparo de bala por bala. No importa, no importa. Con tal de que no se me acabe mi preciosa munición. ¿Eso? Tú dame munición de escopeta. ¡Yeah! ¿Ya tenemos? ¿Ya tenemos? De hecho, ya tenía. Me acabo de dar cuenta que hay un tentáculo aquí abajo. Ahí está. ¡Adiós! No lo había visto ese tentáculo. ¡Venga! ¡Muerto! ¡Ay! Alguien se lo descontó antes que yo. ¿O sí fui yo? No, creo que fue este compel que le... O sea, se andan peleando entre ellos, al parecer. No se quieren, ¿no? Traen una reña por ahí. Ya de décadas. Los terrenos de la abuela, no sé. Algo. Algo ha de haber. Algo ha de haber de eso. Algo de eso debe haber por ahí. ¿Muerto? Quedó sin munición otra vez. Gracias. Gracias. Eso es. Este men. Muerte. Con permiso. Eso es. ¡Ay! Aquí está la mente garante. Ni siquiera me la había visto. Estoy bien ciego. Hay un misil nada más. Salto, Kamisama. Ya me quedé sin nada. ¿Ahora qué hago? Oh, munición. Justo lo que necesitaba. Chequen. ¿Muerto? Sí, muertísimo. Súper muerto. Y aquí me dejó algo de... De vidurría. Ya. Venga. Ahí sacamos un poquito más de vida y un poquito más de... Este ya está clavado. Este ya está clavado en un estaca y yo le estoy disparando. Más vida. La Karmaker está cerca. Dentro de la ciudadela demoníaca. Te marco su posición en el visor. Ok. Aquí no hay nada. A ver, déjenme ver el mapa. A ver si no se me pasa nada. Eh... Según esto dice que sí puedo subir por acá. Pero la verdad dudo mucho que haya algo aquí arriba. Además de pura gente clavada en las estacas. Así que voy a seguir avanzando por acá porque me parece que no hay coleccionables aquí. No, me parece que no. No, me parece que no. Ok. Título satánico. Entramos aquí al portal. Los sacerdotes del infierno se reunirán muy cerca de ti. Según mis escáneres, hay un elevador en el centro de la instalación. Sacerdotes del infierno. No manches. No manches. Sacerdotes del infierno. Y canta. Bueno, lo que sabe cada quien canta bien perrones. Hóyelos, hóyelos. Lo que sabe cada quien... Ya quisiera yo tener esos guturales, la neta. Ya quisiera yo hacer esos guturales. El viaje rápido permite teletransportarte a puntos preferidos... Predefinidos del mapa. Ok. Ok. Viaje rápido. Para usar el mapa tengo que... O sea, uso el mapa y con esto me puedo teletransportar. No es lo que me están diciendo. Aquí tenemos una página del libro de los muertos. Lo llevo. Dragnilox. Ah, no. De A. Ok. A ver, acá hay otra cosa. Otro libro del Necronomicon. Perfecto. Más páginas del Necronomicon. No hay nada por aquí. Debe haber algo oculto, ¿no? Debería haber algo oculto. Digo, si fuera yo el que hizo este juego, yo habría puesto algo oculto por ahí. Yo habría obligado a los jugadores a darle toda la vuelta a la sala, pero toda la vuelta a la sala y todo para comprobar que no hay nada. Ah, sí tiene que haber algo, ¿no? Bueno, a menos de que más adelante se desbloquee, pero en serio, se los juro, no veo nada. No veo que haya nada por aquí. A excepción de los fabulosos guturales que se están aventando estos comp... Ah, ya hay algo. De hecho, a ver. Que comience la batalla, entonces. Ah, ¿un elevador? Y luego, entonces, ¿cómo le gano? Ah, bueno, está fuera de sus dominios, ¿no? Solo en sus dominios. ¿Cómo es posible? Ningún humano puede atravesar el portal. ¿Qué es? Esto no cambia en nada. El sacrificio de este mundo a la gloriosa Khan Maker se realizará y la energía se volverá a reestablecer, tal como está escrito, con las almas de los infieles. No podrás impedir que sean juzgados. Sí, córranle. Me hicieron bien en correr. Se acabó. ¿Se acabó el capítulo? Sí, ¿eh? El capítulo se ha terminado ya. Total. Totalmente. ¿Cómo me encanta que le pongan doblaje latino? Yo soy de la gente que si un juego está en español latino y está bien hecho el doblaje, me gusta. Me gusta, me gusta. Se agradece muchísimo que las compañías se preocupen por hacer doblaje latino en los videojuegos. Y que esté tan bien hecho el doblaje latino, porque lo que sé de cada quien, el doblaje de este juego está muy bien trabajado. A sus tiempos me refiero que los diálogos entran bien a tiempo, no van desfasados como en algunos juegos. O sea, está todo... Está bonito, me gusta, me gusta. Y de verdad detesta, gracias. Gracias por hacer más juegos en español latino. ¿Un reemplazo? Exultia. Escupe llamas, me agrada. ¡Me agrada! No me importa si los escupe, los vomita, se los clava en la cola, no importa. Si tiene llamas en el nombre... Por mí está excelente. Oprime R, perfecto, es todo lo que necesito saber. Me brinco todo el tutorial. ¡Oh, mira! Toma, toma, toma. Toma, logro desbloqueado el número mágico. Ok, ok. Y les quita armadura, eh. Vean que cuando los quemas, te dropean armadura, lo cual está muy, muy bien. Tutorial de cristales de sentinela. Ok, esto es para hacer mejoras. Puedes seleccionar una mejora para aumentar tu capacidad de salud, arma o munición. Selecciona una mejora. En esta sección, ok, perfecto. Ok. Esto es salud. Esto es armadura. Esto es munición. Yo creo que de momento, de momento, ya como tengo el lanzallamas, el escupellamas, el vomitallamas, me voy a poner escudo. Armadura. Ya gracias al escupellamas voy a poder regenerarme mi armadura mucho más. Tenemos el cristal. El portal está activado y se encuentra a la espera. Podemos entrar a la siguiente fase. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonita la esferita, eh! ¡Ay, ya me gasté el lanzallamas también! Gastándome todo a lo estúpido no puede ser posible. ¡Ay, no puedo creerlo! Tanto el lanzallamas como el lanzagranadas se regeneran. Así que eso no es preocupante. Lo que es preocupante... ¡Ay, me regresaron mi bala que me gasté de escopeta! ¡Qué bueno! ¡Qué amables! ¡Qué agradables sujetos! ¡Qué agradables sujetos son ellos, eh! Allá. ¡No, no! ¡Uy! ¡Uy, la vi cerca! ¿Por acá? Esto es bueno, ¿no? Es verde, digo. Tiene que ser bueno. ¡Hola! ¡Ah! ¡No, me hice daño! ¡No me digas eso! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que me hice daño a mí mismo? ¡No manches! ¿Cómo crees que me hice daño a mí mismo? Yo estaba arriba y yo estaba... ¡Ah! ¡Qué lacros! Ok. Voy a venir para acá. ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Qué buen desplazamiento! Ok, entramos por acá. Una página del necronómico. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿No se me pasa nada? ¿No se me pasa nada? Debería haberseme pasado algo, ¿eh? ¡Oh, sí! Se me pasó una vida. ¡Ea, mira! ¿Qué dijeron? ¿Se me iba a pasar esta vida? Pues no. Ahora sí. De regreso. Secreto encontrado. Aquí hubo, lejos. Secreto, secreto. Tengo un secreto. Muérete. Muérete. Exacto. Así me gusta cuando se muere. ¿Explotaste? No, no explotaste mal nacido. ¿Por qué? No me lances tú, Kamehameha. Nada de Kamehameha es para mí, ¿eh? Alguien, alguien. Gordo. Ahí está. Se lo trago. Todito se lo trago. Trágetelo. Adiós. Y se de paso se llevó a otro, compa. Perfecto. Más armadura, más armadura. ¡Ja, ja! ¡Uy! Estos parecen los chasqueadores. Los chasqueadores de The Last of Us. ¿Se dan cuenta? ¡Uy! ¡Uy! Ok. Este, compa, de aquí. Lo quemamos. ¡Lo quemamos! ¡Que se queme el méndigo! ¡Que se queme el méndigo! Armadura, armadura. ¡Ja, dios! Más balas para mí. Balas de escopeta. Perfecto. ¿Hay más por ahí? ¿En algún sitio? ¿Hay más para mí? ¿Y hay algún lugar escondido aquí en el mapa? ¿Que se pone loco? ¡No! Avancemos. Ah, munición de ametrallador. ¡Ay, de escopeta! ¡Buena, buena! ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que quiero de escopeta? ¿Cómo saben? ¿Y aquí más? Pero ya estoy lleno. ¡No manches! ¡El guante del infinito! ¡Tanos! ¡Tanos! ¡Lo encontré! ¡No manches, Thanos! ¡No manches, Thanos! ¡No manches, Thanos! ¡Mío! ¡Puñetazo sangriento! ¡Wow! Ahora voy a ser inmortal. ¡Puñetazo sangriento! El puñetazo sangriento es un ataque cuerpo a cuerpo que inflinge daño extra. Las ejecuciones lo llenan al medidor. Ok. Si yo ejecuto a alguien, se rellena el medidor, aunque el medidor creo que ya está lleno. No, no está lleno. Ahí, mitad. Ahí, la otra mitad. Ahora sí ya está lleno. Y ya cuando está lleno, se supone que les metes un puñetazo nada más. ¡Qué adiós! ¡Me torcí a cuatro de un puñetazo! ¿Dónde? Aquí estoy. ¿Eh? 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 Ok. 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 Vamos a darlo así, ejecutado. Me llevo armadura. Me dejo caer por aquí. Aunque allá arriba, me parece que había un secreto que ya lo saqué. ¿Mío? ¡Jale! ¡Ájale! No, pues sí. Este mejor lo salto, ¿no? Digo, me ahorro mucho si simplemente lo salto. ¿Mío? ¿Mío? ¿Eso? ¡Y ¡Pum! Me está gustando. Me está gustando esto de utilizar el puño de Thanos. Las runas mejoran tus habilidades. Ok. Es todo lo que necesitabas saber. Los enemigos abatidos por onda de choque de puñetazo sangriento sueltan salud. Esto me puede salvar la vida en algún momento. Así que me la voy a llevar. Me llevo esa. ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena animación! Me están gustando mucho las animaciones de este Doom. Mucho mejores que las de... Que las de la anterior. Ahora este que lo pongo aquí. Y ya. Ok. Runa activada. Perfecto. La runa ha sido activada. Por acá. Pero aquí está esto. Así que voy a subir. Se los dije. Se los dije. Secreto encontrado. Tengo un secreto. ¡Uh, uh, 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 uh! Secreto, secreto. Secreto, ten. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí hay uno de esos que se creen la gran cosa. ¡Ya! Son en la chiluca. No manche. No manche, compa. Se lo atoré justo en la haze. ¡Oh! ¡Secreto, secreto! ¡Ay, mira! Un aracnoto de juguete. No manche. Los quiero, pero en la vida real. Betesda, mándenme unos de esos. No sean mala onda. ¡Mándenme unos de esos, Betesda! No sean mala onda. ¿Qué es esto? No sé qué era, pero ya es mío. No sé qué era, pero ahora me pertenece. ¡Uy! Otro de estos. Me siento que me lo voy a reventar más rápido que al otro. Sí, ahí está. Todo mío. Pobre vato. No me rindió nada. ¡Pobre compa! No me rindió nada. No. Adiós. Esa explosión fue accidental, pero sirvió. ¿Muertos todos? Excelente. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar esto. Ahí hay un compa, de todos modos. Vean que ahí hay un compa, de cualquier forma. Se supone que tengo que venir para acá. Pero me da, me da mucha pena, la verdad, dejar a este compa solito. Digo, ¿qué va a hacer ahí solito? Mejor me lo reviento y ya. Ay, mira, aquí hay otro. Bueno, iba a tener un compañero y yo lo maté. Cosas más, cosas menos. Cosas más, cosas menos. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Ejecutado. Ejecutado. Uy, no tengo munición de esta cosa. Álgame. Voy a tener que matarlo a puro misilazo. Ya me quedé sin munición ahora. A ver tú, cállate con la munición, hombre. Cállate con la munición, mendigo. Adiós. Eso es. ¡Quieté! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, hay un gordo. ¿Se lo tragó? Oh, perfecto. Y eso que tenía la boca cerrada, ¿eh? ¿Qué tan bueno soy? ¿Qué hago? Que se lo trague hasta con la boca cerrada. No manches. No manches. Soy un proazo. ¿Se lo tragó? No se lo tragó. Ahora sí. Ahora sí. Hago que te lo tragues con la boca cerrada, compadre. Con la boca cerrada. Le rompemos el brazo. Me lo acuchillo a los chocis. ¡Uy! Arañita. ¡Uy! Arañita. ¡Uy! Les hago de todos ellos así, fácil, rápido y sencillo. ¡Eso! 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 Ya no tienes cañón, porquería. Oh, pero sigue disparando sus porquerías así. ¡Bajita la mano! ¡Uy, no manches! ¡Qué miedo me dio! ¡Quítate! Punto de arma. Ah, caray. Ah, caray. Espérate. Ok. Puntos de arma. Entras a tap. Y los puntos de arma son para... Bombas adhesivas. Ah, son para mejorar esto en sí, eh. Son para mejorarlo. Tengo seis puntos de arma, según esto. Preparación rápida. La velocidad de recarga de la bomba adhesiva aumenta un 20%. ¡Megaboom! El tamaño de la explosión de la bomba adhesiva aumenta un 45%. Me gusta. Me voy a gastar todo, pero da igual. Me gusta. Digo, para eso son los puntos, ¿no? Para gastárselos en lo que tú quieres. Y yo quiero eso. Y yo quiero eso. Así que... Que nadie me diga nada. Que absolutamente nadie... Me diga nada. Voy a subir por aquí. ¿A dónde es? Por acá. Es por acá. Aunque presiento, presiento. Tengo el presentimiento presencioso. De que algo se me está escapando por ahí en algún lugar. Hacia allá. Pero no llego. Definitivamente no llego hasta allá. Y por este lado no se puede. Así que... Va a ser por aquí, quiera o no. ¡Uy! ¡No le estoy atinando! ¿Por qué? ¿Por qué carambas no le atinan? ¡Eh! ¡Quémense, mendigos! ¡Uh! ¡Quítate! ¡Ya metiche! ¡No sea metiche! ¡Suélteme armadura! ¡Órale! ¡Armadurín! ¡Suélteme! ¡Eh! Esto de que te suelten armadura me está gustando mucho. Es un buen toque. Es un muy buen toque. A ver. Según yo vi, había algo acá. Acá, justo de este lado. ¿Puedo subir? No llego. No llego. Tengo que subir por otro lado. Tengo que subir por otro lado primero antes de llegar hasta ahí. ¡Sí llego! ¡Ah! ¡Sí llegué! Pensé que no. Pero sí. Ahí está. Mira. Es una hoja del libro de... De los muertos. Del códice, ¿no? Yo le digo el Necronomicon. No sé ustedes cómo le digan. Ah, yo le digo el Necronomicon o el libro de los muertos. Cualquiera de las dos me gusta. Ahí hay otra cosa. Ahí hay otra cosa. No sé. Siento que algo se me está pasando bastante fuerte. Algo se me está pasando importante. Me voy a morir, me voy a morir. No me morí, no me morí. No me morí, no me morí. Aquí no hay nada. ¡No! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡No manches! ¡Por poco! ¡Por poco! Me lleva el chocolate abuelita. Aquí hay algo, mira. Aquí sí que hay algo. A ver. Subimos por acá. Subimos por acá. Nada por aquí, nada por allá. Ningún coleccionable, ningún secreto. ¿Esto qué? ¿Lo rompemos? Ok. ¡Poto! Destruido. No, por aquí arriba. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Me regresé? ¡Ay, no manchen! Ahora sí, ahora sí. Saltamos por este. Lo destruimos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y por el último, que sería este. Y aquí hay otra página. Aquí hay otra página. ¿No hay ningún secreto por aquí? Es raro que no haya ningún secreto por aquí. Solamente el centro. Ok. Aquí llegamos al centro. ¿Qué es esto? Carrera. Oprime. Shift. Ok. Ah, jale. Ok, bueno. Bueno, bueno esto. Solo lo puedo hacer dos veces. Ah, se regenera. Ok. Se regenera, pero se regenera rápido, eh. Te tienes que esperar a que se regenere, pero la velocidad de regeneración es bastante rápida. Está muy chido. Me gusta. O sea, que salto para acá. Mira, hay otra vida. Otra vida. No manches, tengo cinco vidas. No me he muerto ni una sola vez. ¿O sí? No, no me he muerto. No, no me he muerto. Oh, qué buena. Qué bueno que no me he muerto, eh. Nuevo récord para mí. Nuevo récord para mí. Ahí está el lobo. No sé qué onda con el lobo, pero... Pero es mi guía, ese lobo. Ese Mr. Don Lobo es mi guía. Ahora aquí, ¿qué onda? Aquí, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? Eso no te pertenece. Y lo voy a agarrar de cualquier forma. Me da igual. Me da lo mismo lo que diga la voz en mi cabeza. No puedes matar a los sacerdotes. Conoces nuestra ley. A pesar de sus transversiones contra la Alianza, corres sangre de sentinela por sus pedas. Intervienes con vecinos más grandes de lo que podrías imaginar. Está escrito. Ha llegado su hora de hacer penitencia. Si tú continúas, la ira de los cielos caerá sobre ti. Solo eres un hombre. Su salvación ya no está en tus manos. Soy un hombre salvando a la humanidad. Y otra vida atrás de su trono. Qué buena onda. No le hago caso a la voz en mi cabeza. Jamás le he hecho caso a las voces en mi cabeza. Nunca. Probablemente si les hiciera caso ya estaría en prisión. Desde hace mucho. Así que... Qué bueno. Así que qué bueno que no les hago caso. Así que qué bueno que no les hago caso. Nada por aquí, nada por acá. Pero aquí había algo, ¿no? ¿Eso es un conejo? ¿Eso es un conejo, no? ¿Será un easter egg? ¿Acaso ese conejo de ahí es un easter egg? O sea, ponen ese conejo porque hay un easter egg por aquí. Pero no sé qué sea. ¿Será esto? La espada. No sé. A ver, si alguno de ustedes sabe. Que me platique ahí en los comentarios. ¿Qué onda con ese conejo? Uy, casi. Se me olvida que tengo eso. Por poquito y se me olvidaba que tengo eso. No manches. Estuve cerca de morirme. Cerquita. Balas. Otro grandote de estos. No. 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 ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, me la apagaste toda! ¡Eh! Este compa no lo había visto, pero ya lo vi. No caigo. Si me caigo ahí me electrocuto, ¿no? Es lo más probable. Así que yo ando acá con mucho cuidado. Ahí estás. Ahí estás. Muerte. ¡Vamos! Pero cómo. Pero cómo eres castroso, ¿eh? Dele. Ya ves que te costaba morirte. Pues era gratis. Era gratis. ¿Para qué? ¿Para qué te quejas, hombre? Ok, munición. Ok, munición. Ya tengo munición de escopeta. No sé por qué la escopeta siempre ha sido mi arma favorita. Siempre, siempre ha sido mi arma favorita. No la puedo dejar de utilizar porque simplemente es mi favorita y ya. ¿Que tengo la ametralladora? Sí, pero la escopeta es mi favorita en este juego, en Doom. No puedo dejar de utilizarla ya. Solamente cuando realmente me es muy necesario cambiar de arma. Ahí sí. Ahí sí. No hay de otra. Pero mientras pueda seguir utilizando esa, yo no veo necesidad, ¿sabes? De cambiarle. De cambiarle de arma. Voy a ver si encuentro algún secreto por aquí. Ahora sí llego, ¿eh? Ahora sí llego de aquel lado. ¡Oh, sí! Ahora sí llego. ¡No manches! ¿Qué es esto? ¿Qué me encontré? ¿Con qué me van a pagar? A ver. ¿Qué es esto? Encuentros secretos. Los encuentros secretos son combates opcionales y cronometrados ocultos en el mundo. Los recursos que gastes en ellos no se recuperarán una vez que terminen. ¡Ah, qué mala onda! Pero me gusta. Voy a hacerlo. Ese evento me gusta y lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué? Unos gordos aparecieron. Ok. ¡Oh, sí me lo reventé! ¡No manches! ¡Tú! ¡Toma! ¡No! ¡Ya me caí! ¡Vale, caca! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ya sí lo completé! ¡Sí lo completé! ¡No manches! ¡No manches que sí lo completé! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! A la primera. Por poco y se me iba el tiempo, pero lo conseguí. ¡Oh, qué rápido regresé! Regresé rapidísimo al sitio del que tenía que regresar, valga la redundancia. Puedes ampliar esta batería sentinela para dar más energía a la nave. Hay varios módulos que no se están usando. Si hayas más baterías, podrás utilizar todas las funciones del puesto de mando. Excelente. ¿Ahora dónde estoy? ¡Oh, nueva arma! ¡Oh, nueva arma! ¡Oh, nueva arma! ¡Reven! ¡El Revenant! ¡Es un demonio pesado y aéreo! Ok, parece que el punto débil del Revenant son los cañones que lleva en su mochila. Ahí viene, míralo. Hablando del rey de Roma y que se asoma el cabezón, ¿no? ¿Qué tal? ¿De sus cañones? Si le hacen los cañones, se supone que se muere más rápido. Aunque yo la neta no veo que se muera más rápido. De hecho, ya desperdicié mucho por tratar de destruirle los cañones. ¡Muérete! ¡Quémate! ¡Eh! Un montón de escuditos. Excelente. Y me gusta lo de lanzallamas, ¿eh? Y eso de poder regenerar mi... Mi escudo utilizándolo. Está bastante chido. La verdad. La verdad. Pero bueno, gente. Yo creo que por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y te invito para que sigas las demás series que se suben y que se han subido al canal. Tenemos gran variedad de juegos en el canal. Muchísimas series que hemos subido. Hay más de 1.500 videos en el canal. Series bastante épicas. Te vas a poder encontrar. Así que dale una vuelta y activa la campanita de las notificaciones. Para que te enteres así de todo lo nuevo que vamos subiendo diariamente. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!